hola muchachos aquí les traigo entonces la prueba de palia el juego de palia que probamos anoche en directo en stream un juego bastante interesante dicen que es una mezcla más o menos entre lo que es stardew valley y animal crossing no la verdad no soy muy fan del animal crossing actual probé más que nada el animal crossing viejito que era muy harvest en esos juegos a veces se vicia un horrible 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 que no tiene sentido así que lo recomiendo muchísimo si te gusta obviamente este estilo no ese no tiene tanto combate ni nada como pueden ver simplemente al iniciar nos dan la selección de género y la creación de personaje la verdad es bastante inclusivo para los como muy moderno no parece ese aspecto para los que quieran a lo mejor algo muy muy andrógino no es todo como aunque puedas elegir el género masculino para medir la realidad en realidad a la hora de creación de personaje hacia des elegido por ejemplo hombre mira que no hay ningún problema incluso en elegir la voz femenina o un vestido los pelos los pelos perdón los cabellos así que me parece muy guapo ese apartado nosotros estuvimos hay un rato cacharreando no tanto porque también quería mirar el gameplay pero la verdad es que es muy interesante de poder ver la cantidad de peinados que hay y eso que aún estamos en la beta cerrada lo que es un animal ya empieza de un poquito la beta abierta pero ahora sí creo que la personalización está bastante bien para lo que llevan hasta el momento mucha variedad y la verdad que pueden quedar bastante estilidos los personajes yo estuve ahí probando un buen rato varios trajecitos y al final elegimos uno no sé si se puede decir como hombre o tal vez unisex y ya con la faldita para darle más estilo para darle más placer en realidad me gustó muchísimo está muy muy completo la parte de la creación de personaje tal vez por ejemplo falta como tipo elección de zapatos o lo que sea pero de nuevo es algo que a lo mejor para agregar adelante si el juego obtiene la aceptación o el apoyo que ellos que ellos quieren de nuevo palia para hacer un juego gratuito hasta al menos hasta el momento que es gratuito me llamó muchísimo la atención de nuevo como les estaba diciendo que tiene unas que es como una especie de combinación entre animal crossing y stardew valley tiene este multi jugador es decir va a ver vamos a ver gente en el pueblo que van a estar como un servidor de vida obviamente hay un límite para no saturarlo no que nos vayamos a llenar de la ni que explote pero vamos a ver gente con la que podemos interactuar podemos cambiar podemos negociar lo que lo hace muy muy guapo y la verdad personalmente le deseo un buen futuro y por lo que lo estuvimos probando estaba bastante bastante estable como pueden volver a ella después de la creación del personaje nos piden un nombre y además un apodo por el apodo es porque nos van a llamar casi todos en el pueblito se me hace bastante raro que nos llamen más por el apodo que por el nombre porque simplemente empezó a hablar con un npc y está ahí diciendo el verde lo que sea el verde esto el verde aquello entonces es como como curioso después de elegirlo y simplemente por estar tan nuevo el juego no que todo el mundo lo quiere probar y quiere analizarlo pues entramos a una cola la verdad bastante corta al final nos decían que era como una cola de 200 personas y yo por error la cerré porque no sabía le di a ella la equis y después pasamos casi a mil y yo pucha que no vamos a ir tres horas o cuatro horas mentiras en realidad no tenemos que esperar mucho rato bueno una vez pasamos la cola entramos como una secuencia de introducción no lo voy a poner porque porque a lo mejor se espoilea alguno de lo que va un poquito de historia eso sí lo puedo resumir que es como si estuviéramos en ese cae para los que son más familiarizados con esa parte de anime de los pejotas que mueren y regresen en otro mundo tiene como estas vibras no dice cae aparecemos en este mundo no tenemos ni idea de por qué pero nos reciben bastante bien ese toquecito normal de bueno tenemos que hablar con npcs que nos van a dar misiones algunos tienen misiones semanales misiones diarias y otros nos dan nos reciben bien nos ayudan como tipo tutorial nos van a dar ítems herramientas armas como tales no hay porque como le tengo su juego un poco más granjita entonces no sé si a lo mejor a futuro saquen algo como como una espadita o a lo mejor con el hacha nos podemos defender de algunos enemigos pero no hay nada agresivo en sí ya más adelante vamos a ver qué bueno más adelante no les va a ir diciendo mientras tanto bueno aquí estamos en el pueblito vamos a tener que hablar con varios npc es importante bastante importante hablar con los npcs porque primero los vamos a desbloquear como en el mapa y segundo todos tienen algo para ofrecerlo no no hay como un npc que no haga absolutamente nada tal vez haya alguno que tal vez nos hable pero a futuro nos puede ayudar con algunas misiones y eso perdón no es como que haya un npc cero porque lo vea uno y no gana hasta el momento de nuevo está aún en beta pero está muy guapo gráficamente pueden ver que es como una especie de de modernito como tipo forna y de lo que uno puede considerar muchas veces como el típico free to play da esa sensación aún así me gusta muchísimo está muy bien ambientado el mapeado está guapísimo está en la ciudad tiene alcalde en fin para los que estén acostumbrados a tipo a juegos tipo stardew valley animal crossing harvest moon que para mí fue una viciada horrible el harvest moon que por eso también le tengo mucho miedo a este tipo de juegos porque es como un tipo del típico juego en el que uno se puede pasar cuatro horas y se te pasan volando sin saber nada digo sin 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 tener pues como el sentido no después de un rato en el pueblo nos van a mandar con este papucho que nos va a dar una una parcela va a ser como una especie de sitio como que se aleja se sale uno del mapa asumo que para nosotros obviamente para nosotros a durar entonces va a ser como como el privado lo del de cada cuenta que es donde vamos a poder a costumbre vamos a poder construir y además vamos a poder obviamente plantar o sea va a ser como nuestra granjita para hacerlo de para hacerlo mucho más claro entonces hablamos con él nos dice está nuestra parcela nos va a tocar nos va a las herramientas las primeras herramientas que son el pico y el hacha para empezar a talar y aplicar piedra con eso obviamente vamos a empezar a crear materiales ya es para para los que están acostumbrados o si no están muy acostumbrados a lo mejor se les puede parecer un poquito minecraft no tú consigues cosas y construye lo que necesita ahí podemos ver los espectaculares planos que hicimos ahí en el stream mientras 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 picamos y farmeamos la verdad es bastante bonito de bueno el tiempo como pueden ver transcurre a mí se me hizo que transcurre se me hizo o se me hace que transcurre más lento mientras estamos en nuestra parcela cuando estamos en la ciudad a mí no ya es como bastante personal bueno ahí seguimos pelando ese culo pelando las nalgas y entonces nos piden como limpiar recoger recursos para para luego ya que nos puedan dar nuestras primeras cositas de nuevo dale dale pique pique y a una vez lo podemos ya no está nuestra primera mesita en la que podemos empezar a fabricar otra otros materiales como al principio no tenemos tanto porque hay que comprar también los como los planos pero ahí por ejemplo podemos fabricar una mesita una silla una cama o incluso pues ya se puede ver como la 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 casa de campaña de emergencia como pueden ver es algo supremamente básico es como para no pasar frío que nos lo hacen construir y para que nos vayamos acostumbrando a el juego hasta el momento me parece muy guapo gráficamente me gusta no es la potencia más maravillosa del mundo pero la verdad es bastante agradable todo lo que se ha visto no se ven tantos dientes de sierra ni nada es bastante agradable tenemos por ejemplo este chico que que lo que nosotros recojamos o parquemos lo podemos ver ahí en ese cofre rojo lo podemos poner en ese cofre rojo para venderlo entonces nos dicen bueno que van a vender las cosas cada 12 horas dentro del juego no es la vida real y bueno también vamos a estar pendiente de las cartas los npc es las los aldeanos nos van a enviar cartas también podemos enviársela a los amigos y nos mandan cositas no por ejemplo ahí se vea se alcanza a ver un poquito que nos envían en la caña de pescar y otras cositas encontramos también al maravilloso chayanne no podemos creer lo que estaba chayanne es como una especie de sacerdote entre el juego se parece a un rise de league of legends y resulta que algunos de los que están en este equipo de trabajo trabajaron en riot por lo que bueno es gente experimentada no vamos a ver gente que no tenga ni puta idea sino de gente que realmente ama lo que hace y es muy muy atractivo hay muchas cosas en los que nos toca tomar decisiones incluso se ve algunos elementos como el agua el fuego la tierra y el aire no sé a futuro qué tan profundo vaya a ser este toque de rpg pero espero que influya muchísimo en nuestro personaje porque me gusta mucho ese toque el mapa tenemos el mapa es bastante grande aunque ahí sólo vemos una parte del pueblo en realidad y otra zona que es otro mapa parte y es una locura aquí tenemos la pesca e intenté pescar un buen rato pero la verdad es que no entendí una y dije más bien sigamos con otra cosa conocimos al campesino este es el que nos enseña ya todo lo que tiene que ver con la agricultura lo de plantar cebollas zanahorias en fin todo lo que necesitemos y además el tipo se ha lio chistoso bueno la verdad es que hubo algunos chistes que tuvieron muy random pero normalmente había algunos como más de cringe y ya la verdad es un juego bastante guapo es un estudio independiente de eeuu personalmente dentro de este mundo que estoy está volviendo como monopolizando tanto sobre todo por la parte del mercado oriental asiático creo que nos puede dar un respirito hasta el momento se me gustó muchísimo como pudieron ver ahí se se vieron las calas cacerías y todo yo entonces lo recomiendo bastante a los que lo quieran probar es gratis así que no pierden nada si les gusta bien y si no les gusta simplemente lo desinstalan y no es nada personalmente si si no eres de de este estilo de juego es tipo solo granjita porque como les digo no hay mecánicas de combate como tal hasta el momento sino más mecánicas de caza como el arco o atrapar bichos no es nada como un combate contra un monstruo realmente agresivo a lo mejor lo ponen a futuro no lo sé yo personalmente les digo que le den la oportunidad a mí me gusta y creo que tiene un buen futuro una cosa rara para los que me conocen en ese tiempo que creen que soy muy negativo y eso pero este tipo de jugadores nos hacen llegan a hacer falta y se hace querer curiosamente se hace querer muchísimo y entonces se lo recomiendo nada y cualquier cosita cualquier duda la pueden dejar en la caja de comentarios también puede estar si me ven por ahí en directo o algo me pueden escribir lo que sea no hay problema y eso es todo espero que les haya gustado el vídeo no sé si me salte algo porque tampoco he dedicado aún tantas horas pero se las voy a dedicar pero es la experiencia la experiencia que tuve jugando la primera vez varias horas creo que fue muchas muchas horas entonces nada nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego